Ya. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos en el último día de la tercera feria de internacionalización Unicol Mayor 2021. Hoy les vamos a explicar un poquito sobre las convocatorias de movilidad nacional e internacional, qué requisitos necesitan los estudiantes, qué tipos de movilidades hacemos, y mostrarles dentro del micrositio, dentro de la página web, pues ya les hemos hecho varias conferencias estos días anteriores, dónde pueden encontrar estos tipos de convocatorias. Entonces, los dejo con mi compañero Juan para que él les explique. Buenos días para todos. Bueno, a continuación voy a hacer como el proceso para que puedan encontrar cada una de las convocatorias. Voy a compartir pantalla en donde podamos encontrarlas. De igual manera, entonces, ingresamos a la página Unicol Mayor, vamos al micrositio, después seguimos a convocatorias de movilidad internacional. Acá podemos encontrar convocatorias Unicol Mayor, que son las que hacen cada una de las facultades, o puede ser interfacultades, y también tenemos las convocatorias externas, que son pues de otras IES, que pues nos envían la información y nosotros las posteamos y las publicamos. Bueno, en esta parte podemos ver cada una de las facultades y podemos encontrar cada una de las convocatorias que se encuentren vigentes. Allí va a decir pues las fechas que se encuentran actualmente, digamos, si están activas o no están activas. Dentro de cada una van a encontrar algunos requisitos, tanto específicos como generales. Así lo vamos a encontrar en cada una de las facultades. Adicional a eso, pues tenemos algunas convocatorias que se hacen a través del SUE, que es el sistema universitario estatal, que tenemos pues el convenio directamente. Aquí vamos a encontrar los formatos para poder aplicar a dicha convocatoria. Tenemos la verificación de documento para la movilidad académica en casa y de docentes a nivel nacional e internacional. El formulario de inscripción, formulario de inscripción movilidad estudiantil saliente. Formato para la verificación documental de la movilidad estudiantil saliente. La carta de compromiso si se requiere, carta de compromiso estudiante, pues cuando el estudiante va a hacer una movilidad con los recursos propios, que es el 100%, y pues la universidad no da ningún tipo de apoyo ni rubro pues para dicha movilidad. Y la carta de compromiso de movilidad pues saliente para apoyo institucional. Como requisitos fundamentales y pues requisitos generales, a grandes rasgos, digamos, para poder aplicar, tienen que tener como mínimo el 50% de los créditos cursados para que sea semestre académico, tienen que tener un promedio de 4 y ya dependiendo si va a ir a algún evento académico o van a realizar algún tipo de póster, entonces allí ya tienen pues un promedio más bajo, ya es dependiendo. Todo lo vamos a encontrar en la normatividad que se encuentra aquí en internacionalización, que es por medio del acuerdo 030 del 2020 por el cual se reglamenta la movilidad estudiantil nacional e internacional. Entonces aquí vamos a tener pues desglosado cada uno pues de las modalidades, modalidades y adicional vamos a tener también pues clasificados pues que es una estancia larga, que es una estancia corta y las diferentes modalidades como lo decía anteriormente. Y ya en el 13.1 están los requisitos generales, pues básicamente tienen que tener matrícula vigente, el promedio como les decía y ya pues dependiendo de cada una de las clases o de las modalidades, pues se requiere algo en específico. Entonces pueden entrar e ingresar para poder revisar cada uno de los ítems y así poder pues aplicar a cada una de las convocatorias. Era básicamente esta la parte pues de las convocatorias que íbamos a compartirles a toda la comunidad académica para que pues tengan claro cómo se puede desarrollar el tema. Juanito, ¿nos puedes mostrar cómo abre una convocatoria de las que está publicada, como por la parte de requisitos, cuánto tiempo de obra la convocatoria publicada y todo eso, como para que los chicos sepan? Claro que sí, Leti. Entonces tenemos las convocatorias, tenemos dos tipos de requisitos como indicaba. Entonces tenemos los generales que son aquellos que les mostré, que están inmersos dentro del acuerdo 030 y tenemos los específicos que estos ya van en cada una de las convocatorias que se realicen. La última convocatoria que publicamos fue la de la profesora Carolina del programa de turismo y aquí está básicamente pues a qué universidad, acá está en un tiempo de digamos para qué modalidades, semestre académico modalidad virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Estado de México. La duración de la estancia es, pues en este caso es cinco meses. El tiempo promedio pues igual va del primero de febrero al nueve de junio, pero pues a veces se ajustan las fechas ya de acuerdo a los estudiantes que queden postulados. Y la carta de gestión. No, no estamos viendo, no se ve, creo que estás compartiendo otra página. Ah, ok, creo que sí. Espérate. Ahora sí, convenios. Listo, entonces retomo. ¿Pero si hay que hacer una vez lo del acuerdo 030? Sí, eso sí, vamos, pero no, se vio eso, ahora sí estamos viendo que vas para convocatorias. Entonces vamos a ver las convocatorias y vamos a revisar ya los requisitos específicos, ya que los generales los mostré anteriormente. Entonces ingresamos a la Facultad de Ciencias Sociales. La última fue la convocatoria de turismo, que tuvo una vigencia del 24 de septiembre al 29 de septiembre del 2021. Aquí podemos pues apreciar para qué modalidad se va a realizar, semestre académico. En la ficha técnica se puede encontrar descrito cada uno de la actividad de la universidad, la duración, el periodo académico que decía que este periodo puede variar ya que al momento de que los estudiantes se postulan, dan unas fechas, digamos, prudenciales. Pero ya cuando dan la carta de aceptación, allí va a estar específicamente las fechas o el periodo de la estancia, ya pues más claro. Acá están los requisitos generales que les vimos anteriormente. Y hay unos requisitos específicos que tienen que ver con el tema de cada uno de los programas y pues se tienen que cumplir a cabalidad para poder aplicar a esta convocatoria. Y ya está como el cronograma de cuándo se tienen que entregar los documentos y cómo va a ser dicho proceso. Y pues cuándo van a salir publicados los resultados como último para poder, digamos, ya saber si quedamos seleccionados cada uno de los estudiantes o si, pues, digamos, dieron de baja o no hubo ningún estudiante seleccionado. Ahora, básicamente todo este es el proceso para las convocatorias, para que ustedes puedan ingresar y revisar cada una de ellas. Eso sería, digamos, por parte de las convocatorias. Listo. Entonces, para que los chicos, pues, estén pendientes de los requisitos, el promedio, la documentación, si son menores de edad, si son mayores de edad. Entonces, para que estén pendientes. Y pues nada, recuerden que hoy es el último día de la feria para que estén pendientes de las charlitas que vienen de ahora en adelante. Ahorita a las 11 tenemos otra. Si no estoy mal, a las 10, 11 tenemos otra. Entonces, a las 10 una y a las 11 otra. Para que, por favor, pues, estén súper pendientes. A las 8 y media de la noche será el cierre dentro del evento del programa de administración de empresas del Elementor Pitch. Para que estén súper pendientes va a ser una conferencia muy, muy chévere, muy dinámica. Entonces, van a haber, pues, invitados internacionales. Y el profe Julián Ricardo Romero de Administración de Empresas, que es un docente con horas asignadas al proceso de internacionalización, va a hacer el cierre de la fe. Entonces, para que estén súper, súper chévere. Y nada, los vamos a dejar con un grupo de representación de medio universitario. Espero que les guste mucho. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por participar y les estamos escribiendo por las redes sociales, sobre todo en los eventos, que vayamos a publicar o que vayamos a realizar. Que tengan buen día. Tus besos son los que me dan la alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son los que me dan la alegría. para el cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, los que me dan alegría. Tus besos son, los que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, todo en mi vida. Tus besos son, mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, todo en mi vida. Tus besos son, mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Muchas gracias. Gracias.